Hola amigos, con la eliminación del conjunto embajador de la Liga Águila, en este momento el equipo se encuentra de vacaciones. Sin embargo, las directivas y el profe Jorge Luis Pinto ya estarían revisando nombres que podrían llegar para el segundo semestre de este año 2019. Así que en este video vamos a ver un resumen de esos jugadores por los cuales supuestamente hay un acercamiento y que podrían reforzar el embajador. Uno de ellos sería Brian Vera, jugador de leones, quien estuvo en Polonia con la selección Colombia Sub-20 y participó de los cinco encuentros que el combinado dirigido por Arturo Reyes disputó en el certamen orbital. Y es que se había dicho que Millonarios estaría interesado en este jugador para que se uniera al proceso del profe Jorge Luis Pinto en la segunda parte del año. Sin embargo, la dirigencia de Atlético Nacional picaría en punta para adquirir los servicios del marcador de 20 años. Vera lleva tres temporadas con Leones de Itagüí, club con el cual suma solo seis partidos como profesional, aunque hizo parte de todo el proceso de selección Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia. Del mismo modo, el arquero Jefferson Martínez sería una de las cartas del profe Jorge Luis Pinto para que ocupe la plaza de Wilker Fariñez y el venezolano finalmente deja las filas del club bogotano el próximo semestre. Tiene varias ofertas, incluso se habla del fútbol europeo. Los ojeadores del elenco capitalino también estarían analizando el nombre de un centrocampista del Deportivo Cali. Se trataría de Carlos Rodríguez, quien se encuentra a préstamo en el cuadro azucarero. El dueño de su pase es Fortaleza, equipo de la segunda división. A la capital Vallecaucana llegó en febrero y desde entonces tuvo un rol importante en los planes de Lucas Bucineri. Disputó 17 encuentros con un promedio de 65 minutos por partido. Si bien no hubo mucho bombo con su llegada, contó con un actuar continuo fecha tras fecha, sobre todo en cuadrangulares. Cabe recordar que en cuanto a salidas y llegadas de jugadores de millonarios, solo se ha confirmado la partida de Juan Guillermo Domínguez. Y lo del volante Cristian Marrugo que dijo que no iba a continuar y que podría irse al Independiente Medellín. Así que bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de estos Podría? Quiero que me lo dejen en los comentarios. ¿Estos sí serían los refuerzos que necesita el embajador para el segundo semestre? Próximamente estaré haciendo un video con algunos jugadores que me gustaría que llegaran al embajador. Además también hablaré de las posiciones que más se necesitan reforzar para esta segunda parte del torneo. Así que también quiero que me colaboren, que me ayuden y déjenme aquí en los comentarios a ustedes quién les gustaría que llegara al embajador y qué posiciones creen ustedes que es más urgente reforzar en este momento. Así que por ahora los nombres que suenan para llegar posiblemente a millonarios no son grandes nombres. Pero recordemos el caso de Jaramillo en este primer semestre. Jaramillo que llegó prácticamente sin nombre a millonarios y vean lo que ha hecho. Se ha convertido en hombre fundamental en millonarios y se notó su ausencia en las finales. Sin embargo, a mí me gustaría que las directivas y el profe Jorge Luis Pinto no solamente hicieran apuestas de pronto a jugadores que podrían o no podrían romper las millonarios. Porque sí tengo que decir que me encantaría que trajeran a uno o dos nombres importantes que pudieran aportar experiencia y fútbol. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así les encargo un pedazo de like. Recuerden, ustedes aquí en los comentarios también me pueden dejar sus opiniones y podemos debatir sin necesidad de estarnos insultando. Así que este es el camino correcto para reforzar el equipo en el segundo semestre del 2019. Esta sería la gran pregunta. Ya saben, aquí en los comentarios. Ya saben, si les gustó el video por favor un like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!